Una de las principales es el desarrollo muscular, aquí hay muchos estudios que han estado viendo que ayuda con lo que es la producción de hormonas para estimular el desarrollo, el crecimiento, la generación de tejidos, mejora la pérdida de grasa corporal combinándolo con ejercicios de pesas porque además estimula la generación de, como he dicho, de tejidos, de masa muscular, aumenta esa masa muscular y la fuerza, por lo tanto el músculo quema más calorías que la grasa y cuando más músculo tenemos pues más grasa vamos a quemar, entonces es un aporte bastante combinado el poder potenciar una cosa para luego quemar la otra. Gracias por ver el video.